Este tema se llama Los Palitos Peruanos ¡Venga las guitarras! ¡Sala el Perú! ¡Vamos a bailarlo! ¡Ahí va! ¡Venga el Perú! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡El más sabroso! ¡Los Palitos Peruanos! ¡El es San Martes Solidero! ¡Diablo Rigoracio! ¡Yupacabras! ¡El Chino y el Sombra! ¡Sabes decirlo Chícharo! ¡Para Vegas el Charrelito! ¡Para Churros! ¡Para Estaciones B! ¡Venga! ¡No son trapas tampoco emboscadas! ¡Producciones Lalitos! ¡Hacemos las mejores tocadas! ¡Presumido! ¡Lalo! ¡Lalo Junior! ¡Chun Parejas! ¡Para Chucky! ¡Mi compadre! ¡Producciones Lalitos! ¡Para Mis Ejados! ¡Primos Venejas! ¡Puerto y Avelio! ¡Para el Güero Fernanda! ¡Siempre con el Miguel! ¡El más sabroso! ¡Para el Papayot! ¡Todo Chocobiles Plus! ¡Y el seguidor del Miguelón! ¡Mi pequeño! ¡Y los pequeños dragsters! ¡Manda Rugra! ¡San Miguel Ameyano! ¡Para Amigo Padre! ¡Yo Pendo Los Mayines! ¡De la 25! ¡Chamaco Chivo Jimmy! ¡Para el Cape! ¡Panchitos Plus! ¡Cero Verde! ¡La Familia Rosas! ¡Y toda la 25! ¡Para Sonido Eloso Presa! ¡Sonido Sandy! ¡Cucucucucucu! ¡Venga para el Colombiano! ¡Y el Rostro de Motecillos! ¡El Chavo del Ocho! ¡En el Gabacho! ¡El Profesor Quirapal es el único de finales! ¡Jotínez! ¡Quiero que nos apadrines! ¡Somos Saigados! ¡Carnalocos! ¡Pasa Se Olvidar! ¡Pequeños dragsters! ¡Carnalito del 83! ¡Rincesitas Jack! ¡Trapiezo Martínez! ¡Yanigari! ¡Toroquil y Pequeño Cari! ¡Para ir! ¡Toluca! ¡Toluca es mío! ¡El increíble Conido Samurach! ¡Vamos! ¡Seguira Miguel es nuestra alegría! ¡Los seguimos haciendo toda la vida! ¡Panáticos Latinos! ¡El Doyen Latino! ¡La famosa Lenita! ¡Platanito! ¡Vienes al Miguelón! ¡Val de Amnito al Bici al Chogur! ¡Hasta el Barrio de Jesús! ¡El Ciudad Serrán! ¡El increíble Sonido Samur! ¡Ahí va! ¡Ángel y los FK Locos! ¡Hasta Toluca! ¡Mi Charito Beca el Charrelito! ¡Mi Chamaco el Diablo! ¡Toluca Sabrosa! ¡Y los Cueños Negros! ¡El Segazo Miki! ¡Chinos Callejanos! ¡FK Locos! ¡Fantamos 28! ¡Saguel Locos Beben Loca! ¡Va a Sacciones Me! ¡Para Ángel! ¡Aguien me te fue! ¡El no! ¡Vamos a ver! ¡Ajá! ¡Los Palitos Peruanos! ¡Vanel Ranas y mi compadre Ricky! ¡Lhermosa Dani Luz! ¡Travieso de Chantipa! ¡Marley Pikachu! ¡Maldita Celote! ¡Va a Sala llegó a la Barbie de la Morelia! ¡Siempre Miguel Martínez! ¡Con los muñecotes de la 10 de mayo! ¡Va el Chucky y el Cookies! ¡Va el Jabón! ¡El Jabones! ¡Va la Moreliana! ¡Ajá! ¡Sabor! ¡Cumbia! ¡Va la chica Venezuela para Nancy Brenda! ¡Se posicionó! ¡El Increíble Sonido Samurai! ¡Sie! ¡El Más Sabroso! ¡El Saber! ¡Ahí va! ¡Del cielo que viene el alo con una rosa en la mano! ¡Y si el amor, amor! ¡Cuando te amo! ¡Para Evelyn! ¡El Manto de Jonas! ¡El Sonido Samurai! ¡El Increíble Sonido Samurai! ¡Música! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Para los negros de la esquina! ¡Venga eso para Elisa Plexis! ¡Aquí en Caneta! ¡Toda la familia Verás González! ¡Para Leo! ¡Tes 57! ¡De Quezquinazca! ¡Adiós! ¡Nety Daniel! ¡Y Saraí Daniel! ¡Toda la banda que nos acompaña desde Pesco Colmenso! ¡San Pedro Chicolota! ¡Toda la banda del Mini Cooper! ¡Siempre con el Miguelón! ¡El más sabroso! ¡El más sabroso! ¡Toda la banda del Mini Cooper que siga a Miguel! ¡Por toda la República Mexicana! ¡Miguel Martínez regalamos un sombrero y parazo para la familia Aguilar! ¡Tome Juanito Roque Alexi! ¡El más sabroso! ¡Miguel Martínez! ¡Venimos por una razón esta noche apoyando de corazón! ¡Garna Loco Sol de Estación Vidal! ¡Pequeños Drexler! ¡Canalitos del 83! ¡Princesitas Jack! ¡Canalitos Zupa! ¡Una vez más el jazz! ¡Ini Garinecito Caris! ¡Yay! ¡El Pequeño! ¡Apoyo Total! ¡Santiago Salicita! ¡Panzas Yonkis y Panchitos! ¡Siempre con el Miguel Loco! ¡Y Miguel Martínez! ¡Esta noche música sonidera Blexi Manía! ¡En YouTube! ¡Esto es para Geo! ¡Y su esposa Adri! ¡El Pequeño Geo! ¡Blexi Manía! ¡Desde Nueva Residio! ¡Copresión de mi chamaco el incorregible! ¡Gini! ¡Carnalitos! ¡Panzas Yonkis y Panchitos! ¡Panzas Yonkis y Panchitos! ¡Ya! ¡Ya se va! ¡Se fue! ¡Esa noche! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Los Palitos Peruanos!